En la 84, aquí estamos en un taco nivel Dios, en el servicio 213 E, de Puente Alto Presidio de Italia. Nos encontramos arriba de la 84, nuestro amigo el Brian. Saludos, colega. Estamos más o menos llenos. Nos encontramos con tres máquinas atrás. 6-7 y 7-1. Todo esto es producto de esto. Fin de mes, señores. Nos encontramos en un taco enorme. Acá. Hasta aquí dejaremos nuestro reporte, hasta que lleguemos a otra parte donde podemos reportar de nuevo. Adiós.